Son verdaderas batallas legales, padres y madres usando a sus hijos para vengarse de sus exparejas. Yo vi a mi papá por última vez cuando yo cumplí mis seis años y después de eso estuve citarme sin verlo. En ese tiempo, yo pienso que tal vez porque era muy pequeña, yo realmente pensaba que mi papá no me quería. Yo notaba de que el niño estaba manipulado, le lavaban el cerebro. La situación hace estragos en los tribunales, casos de custodia que se complican cuando uno de los padres indispone a sus hijos en contra del otro. Esta noche investigamos lo que llaman alienación parental. Mientras Mundi y los demás animales siguen en el clausurado zoológico de Mayagüez, el gobierno cancela el contrato que por mucho tiempo defendió. Esta noche hablan exclusiva a la mujer que la fortaleza había escogido para llevar a Mundi a Estados Unidos. Esto y más lo pasamos por los Rayos X. En marzo del 2017, aquí a este programa traímos un tema que francamente no podíamos comprender. Habían unas alegaciones de que unos ex rectores del programa Crece 21 habían estado actuando de forma ilegal. Cobraban y facturaban y gastaban haciendo pasar como que eran gastos en maestros y maestras para ayudarle a educar mejor a nuestros niños. Pero los verdaderos gastos eran que se pagaban spa, manicura, pedicura, estadías de hotel, estadías de hotel cinco estrellas, estadías de más hotel. Llegó a un punto que una de las fuentes nos dijo que parecía que una de estas seis rectoras vivía en el hotel. Pero todo se hacía pasar como un gasto en los maestros y en maestras y en educación para nuestros hijos, en talleres para nuestros niños y niñas. Cuando sacamos esta información fue porque una fuente nos llamó y nos confesó que si el caso no se erradicaba inmediatamente, se iba a caer porque iba a prescribir. O sea, aunque se cometieron los actos, no se iba a cometer o a presentar ante los tribunales y por tanto se iba a caer el caso de Crece 21 porque literalmente la justicia de Puerto Rico le iba a tirar un toallazo a estas personas que participaron de la campaña de Ricardo Rosselló y que fueron rectores bajo Luis Fortunio. Estas personas que ustedes están viendo en sus televisores vinculadas a este caso, mañana se declaran culpables tres de ellos. Les dijimos a ustedes que éramos un programa de fiscalización con resultados. Les dijimos a ustedes que aquí les diríamos la verdad y no levantaríamos pasiones independientemente del partido que sea, sino que levantaríamos con consecuencias la conciencia de Puerto Rico. En aquel momento, unos analistas políticos dijeron que todo esto era una vendetta política contra estos funcionarios porque estaban con Rosselló. Mañana serán culpables. Espero que esos analistas políticos recuerden porque a mí no se me olvida. Y Puerto Rico, ¿sabes quién te dijo la verdad y quién no te la dijo? También sabes, y con esto termino, que en este programa tardan las investigaciones a veces, en este caso 23 meses, casi dos años, pero somos serios y vamos hasta las últimas consecuencias. Mañana, tres se declaran culpables, pero falta una. De hecho, la que más embarra está. Pero hablamos de eso más adelante. Antes, hablemos de lo que está haciendo estragos en los casos de custodia de menores. Padres y madres usando a sus hijos para vengarse de su ex. Usan a sus hijos para vengarse de su ex. Entonces, para que tengan la idea de cuán grave es esto, en los últimos cuatro años, sobre 30 mil niños y niñas han protagonizado en los tribunales de Puerto Rico casos por custodias. Gran parte de eso se complican porque uno de los cónyuges, ahora ex, le habla mal del uno al otro y pone enemistad entre el hijo y el otro padre y así por el estilo. Primero, la licenciada Alexandra Costa Cabán ha estado investigando esta situación y nos tiene más información. Licenciada. Buenas noches. Gracias, Jay. Buenas noches, amigos televidentes. Como bien tú dices, esto es un dolor de cabeza de cada día en los tribunales por el difícil proceso que pasa un juez en quien recae la determinación de custodia a unos menores. En el frío mundo de los números, vemos como las vidas de sobre 8 mil niños y niñas se deciden en un tribunal. También recordemos que cada número aquí es un caso de custodia que puede involucrar uno, dos, tres o más hijos. Las vidas de estos menores quedan marcadas, más aún así sus padres los utilizan lamentablemente para vengarse de sus exparejas. Veamos. Se estima que en Puerto Rico 7 de cada 10 matrimonios terminarán en divorcio. Aunque para muchos puede ser un número sorprendentemente alto, si miramos a los demás países, Puerto Rico está casi en el mismo nivel de, por ejemplo, Bélgica, que con 73% se considera el país con mayor cantidad de divorcios en el mundo. En Puerto Rico existen muchas causas legales para una ruptura matrimonial. Sin embargo, cuando hay hijos menores de por medio, la separación no es tan definitiva como se podría pensar, ya que ambos padres los unirán por muchos años sus responsabilidades con los hijos que procrearon. Sin embargo, una enorme cantidad de exparejas han decidido protagonizar verdaderas batallas legales, y en y fuera de los tribunales, por la custodia de sus hijos. Y es que todo se complica cuando uno de los padres comienza a hablarle mal a sus hijos del otro progenitor. En muchos casos, esto no es otra cosa que las exparejas utilizando a sus hijos para vengarse uno del otro. Esta mujer fue víctima de esta conducta que se conoce como alienación parental. En su caso, era su madre quien le hablaba mal de su papá cuando ella era tan solo una niña. Yo vi a mi papá por última vez cuando yo cumplí mis seis años. En ese tiempo, yo pienso que tal vez porque era muy pequeña, yo realmente pensaba que mi papá no me quería. ¿Qué era lo que le decían para provocar esos sentimientos en usted? Que él no me buscaba porque no quería, que él había sido un hombre malo como mi mamá. Por una de esas vueltas del destino, cuando ella enfrentó su proceso de divorcio, el padre de sus hijos comenzó a indisponerlos en su contra. Papá lo que hacía era decirle cosas negativas y, por ejemplo, mi hijo mayor también se vio muy afectado. Yo andaba para arriba y para abajo de psicólogo y psiquiatra y no lograbamos encontrar qué era lo que pasaba hasta que un domingo el nene se acuesta entre nosotros, entre mi pareja y yo, y pone el teléfono en speaker para que yo escuche lo que papá le estaba diciendo. ¿Y qué era lo que papá estaba diciendo en ese momento? Papá le decía que yo era mala, que yo realmente lo había dejado porque estaba con otra persona, que yo no lo quería, que yo era quien no lo quería él. Gladys Monge asegura haber sido víctima de su exesposo, terminando el conflicto y con el pasar de los años decidió usar su caso para crear conciencia de un problema que hace estragos en los tribunales y, peor aún, en las vidas de miles de niños y niñas. Estamos hablando de que yo notaba de que el niño estaba manipulado, le lavaban el cerebro. La experiencia llevó a Gladys a escribir dos libros sobre el tema. Mayormente son con los padres que están alienados de sus hijos, entonces el niño sufre, pero ¿qué es lo que pasa? Que le hace un daño grandísimo porque ve que el padre es malo, porque no lo quiere, porque no lo va a buscar y poco a poco esos niños lo que hacen es que van borrando la cara de su papá o la cara de su mamá. La licenciada Niorly Mendoza, al igual que muchos colegas abogados, dialogamos constantemente sobre la gran cantidad de casos de enajenación parental y el grave daño que esto ocasiona a los menores envueltos. Esto unido a la falta de herramientas legales para detener esta forma de maltrato. ¿Tú piensas igual que yo en el sentido de que ya esto está a unos niveles epidémicos y que no tenemos herramientas legales suficientes para atacar esta situación? Alexandra, lamentablemente cada día es más y más y más frecuente. Hemos tenido casos en el que el padre o la madre ha hecho cosas tan terribles como enfermar o alegar que el menor esté enfermo con tal de que no se relacione. Pero más allá de las complicaciones que los abogados enfrentamos en los tribunales, cuando uno de los padres indispone a sus hijos contra el otro, los que más sufren por este fenómeno son los niños y las niñas. Llega el punto de que el niño se convierte en el defensor de la otra parte. Los menores quedan marcados por el resto de sus vidas heridos emocionalmente al pensar que uno de sus padres no le quiere o uno de sus papás es malo con el otro u otra. Todo depende de lo que se les haya dicho. Bueno, licenciada Alexandra Costa Cabán, vamos a qué es, porque hemos hablado de la alienación parental, pero no hemos hablado de qué es específicamente, o sea, cuándo es una preocupación genuina de mi hijo y cuándo es que es un abuso lo que hay contra este menor. En efecto, Jay, buenas noches amigos televidentes. ¿Qué es alienación parental? Pues una situación donde papá o mamá, usualmente es papá o mamá custodia, enajena al menor del otro progenitor. No lo mantienen al tanto de lo relacionado con sus hijos, comienzan a tratar de impedirle las visitas, comienzan a tratar de impedir, de negarle acceso a las actividades, no le dicen cuándo tienen deporte, no le dicen nada de su educación, le niegan el acceso a la escuela, evitan en la medida de lo posible que los hijos reciban cartas, regalos. Hay ocasiones donde se han visto que los regalos de Navidad terminan en el zafacón y los niños nunca recibieron esos regalos. Y nunca se enteran. Correcto. En caso, ese es lo importante, porque lo que hace es indisponer al papá con sus hijos o a la mamá, porque esto se da en los dos casos. En casos en que el otro padre tenga pareja, eso es bien interesante. En muchas ocasiones la otra persona pues tiene una nueva pareja y el padre o madre que usualmente es custodio, lo que hace es indisponer aún más diciendo, ah, tu papá o tu mamá no te quieren porque ahora tienen una nueva pareja y por eso ya no eres importante. Pregunta, ¿puede ser también, ah, esa pareja nueva es una cualquiera, es una esto, es una otro, o es un hijo de su madre, ese tipo le daba lo que sea? Es sembrar sentimientos negativos en la mente del menor en contra del progenitor que se quiere enajenar. Ok. No solo manipular los hijos, sino manipular todo el entorno familiar, amigos, para poner al otro... ¿Y cuán común es esto, licenciada? Demasiado común. De ahí esto es demasiado común. Lo vemos todo el tiempo en los tribunales. O sea, amenazas a los hijos... Sí, amenazas, comportamientos antisociales, comportamientos agresivos y crean en los menores una serie de trastornos emocionales. Siempre el mal comportamiento de mi nena es culpa de que el papá, de que la mamá es una esto, aquello y lo otro. Por ejemplo, Jay, tú y yo tenemos un hijo que se llama Josué. Nos dejamos, tú sigues tu vida, pero Josué se queda conmigo y yo soy madre custodia. Yo estoy molesta contigo y empiezo a hablar mal de ti con Josué. Hasta el punto de que sin ninguna razón, Josué te detesta y te odia y no quiere saber de ti. Eso es alineación parental. Muchas gracias, licenciada. Gracias a ti. Ok, vamos a hablar de esto porque hay un proyecto de ley para prohibir este tipo de prácticas y convertirla en un elemento de maltrato con nosotros el representante Georgina Barro. También está el doctor Carlos Osamieles, que es psicólogo clínico y una persona que conoce este tema. Y también está la licenciada Pilar Pérez Rojas, quien es litigante en Derecho de Familia. Buenas noches a ambos, saludos. Gracias por estar con nosotros. Ok, yo, ahí me dicen que esto pasa mucho. Yo no litigo casos de familia, realmente he litigado poco en los tribunales. Pero lo que he visto cuando recibía casos en una oficina, que pasó poco, pero los tres meses que lo hice, los casos de familia son el diablo. Mala mía, es como si fuera, la gente como que se odia de repente, alguien que se amó tanto, de repente dejan de ser seres racionales. Quizás yo me equivoco y no son todos los casos. Pero pareciera ser que ahí, como que en la mayor parte de los casos que llegaron a mí, era como si se odiaran. Gente que, como si dejaran de razonar. ¿Cuán común es esto, que eso se traduzca en indisponer al menor, al hijo, a quien se supone que aman, con la otra parte? Licenciada. Bien común. Bien común. A menos, bien común, porque entras en una batalla de custodia, entras en una batalla de pensión alimentaria, ahora se entra en una batalla de custodia compartida. Y quien no quiere criar en común al hijo con la otra persona, o porque se enamoró y se fue, o todas esas cosas. Cuando usted dice bien común, ¿cuánto significa bien común? De cada 100 casos, ¿cuántos, más o menos? Pues yo estoy teniendo una práctica bastante intensa en derecho de familia nada más, y yo le podría decir que, vamos a darle un ejemplo. ¿De 50? De 50, posiblemente 30 tengan rasgos. Rasgos de enajenación parental. Y ahí hay uno. Alienación parental, o sea, es, odia a tu papá, odia a tu mamá. Rasgos. Otros casos se da completamente, y yo he visto casos de enajenación parental donde una juez no quería ver el caso, da la oportunidad que yo entre al caso, leo todo, vas viendo las partes, cómo empiezan los problemas, hasta que la juez, en un momento dado, dice que era el peor caso que había visto, y no se podía hacer nada con la menor, porque esa menor iba a atentar con su vida. Así que mi cliente fue enajenado, ¿verdad? Alienado completamente. En su caso el varón, no siempre es el varón, pero obviamente en su caso el varón, el papá quería relacionarse con su hija, y la nena detestaba tanto a su papá que si se relacionaba con su papá... Eran dos, perdimos una, y la segunda que se trató era imposible recuperarla. Y cuando se trató, ella dijo, no, porque si yo comparto con papi me suicido. Que no tienes alternativas, ¿qué alternativas vas a tener? Una de las alternativas... Perdóneme, perdóneme, pero la mamá llegó a ese nivel de hacer que ella odiera a su papá que se suicidaban si compartían con él. Sí señor, tenía defensora judicial, y nos entramos. Es uno de los casos más difíciles que yo he visto, y he visto otro, donde se utilizaba la tecnología para el momento que el nene estaba con papá relacionándose, el nene daba un aviso por tecnología a mamá, que estaba jugando como un juego, avisaba y llegaba la policía para el nene decir que su papá lo maltrataba. Y entró la policía y lo removieron. ¿Y el nene lo que estaba haciendo era jugando a PlayStation? Jugando a Nintendo, lo que sea. Supuestamente estaba jugando a Nintendo. Pero realmente estaba... Había un código hecho. ¿Escribiéndole a su mamá? No, la mamá hizo una comunicación detallada entre ellos dos con unos códigos específicos para el momento que estuviera solo que se comunicaran y ella llamara a la policía. Ok, doctor, el efecto que esto tiene sobre los niños, porque evidentemente aquí tenemos seres adultos que no son racionales, que no les importa el otro. Pero ¿saben que están haciéndole un daño irreversible a su hijo? Lo saben, lo conocen. No están, aparentemente no están con su hijo. Pero le están haciendo un daño, podríamos decir, horroroso. Una cosa que le va a hacer un daño a corto y a largo plazo. ¿Por qué? Porque le crea muchísima inseguridad a los niños. Los niños vienen a ser realmente las víctimas de este proceso. Esto es un proceso... ¿Y cómo logramos ese balance? Porque ella me está contando cosas horrorosas, pero ¿cómo yo no sé que de verdad el nene estaba siendo maltratado, doctor? ¿Cómo ustedes, los psicólogos, pueden detectar que de verdad está siendo maltratado, que es alienación parental, o que realmente es de verdad hay un patrón de maltrato del otro papá y que es un bambalán? ¿Cómo sabemos eso? Usualmente se logra a través de las entrevistas y de las evaluaciones que se hacen y se puede detectar cuando hay manipulación. Es muy fácil para nosotros, por ejemplo, detectar cuando alguien está manipulando. Yo he visto muchos casos de esto y realmente me quedo sorprendido de las consecuencias tan nefastas que veo en estos niños. Porque son niños que verdaderamente van a tener un daño a corto y a largo plazo. Ok, licenciada, perdóneme, ¿cómo usted se daba cuenta de lo que él está diciendo? Porque él nos está diciendo que él veía y notaba en el niño rápido el asunto. Usted también como... Porque a veces... No, es que es alienación parental. No, es que tú eres un hijo de tu madre y de verdad eres un abusador. ¿Cómo saber esa diferencia? Bueno, una de las cosas bien importantes es que el abogado se tiene que entrenar. El abogado tiene que estudiar y tiene que aprender y tiene que consultar y que lo entrenen. Porque una vez el abogado esté entrenado, va a empezar a ver el historial previo, cómo era la relación previa y cómo... Una vez empezó el divorcio, el papá que estaba presente, que iba a la escuela, que iba a las cosas, de pronto cambia y va cambiando. No es algo que tú veas de la noche a la mañana. Ok, licenciada, y voy ahora con el legislador. Representante, usted tiene un proyecto para declarar esto una modalidad de maltrato. En la modalidad de maltrato que usted está tratando de plantear, básicamente, ¿qué usted quiere decirle a esos jueces de familia que van a tomar estas decisiones? El puesto fue erradicado en 2017, se realizaron dos vistas, fue el Departamento de la Familia, Departamento de Justicia, entre otras agencias gubernamentales, todo el mundo en contra. El concepto de alineación parental incluye aquí en la medida abuelos, tutores, y como establece el Tribunal Supremo, o estableció justicia en su ponencia, que esto debe ser exclusivamente de papá y mamá, que si se enmienda o se adopta alineación parental, los litigios deben ser entre papá y mamá. Tú ves el Departamento de la Familia donde dice que no está preparado, no tiene los protocolos, que si se implementa esto, el Departamento de la Familia tendrá recursos económicos porque no tiene la capacidad para detener. Pero usted lo que haría en este proyecto es convertir en una modalidad de maltrato de menores la alineación parental. Como está actualmente, aquí no. Este proyecto fue retirado luego que se analizó para hacer un nuevo proyecto donde se haga un manual de procedimientos para que el Departamento de la Familia, el Departamento de Justicia y los tribunales tengan la preparación a los jueces con el expertise y que puedan dar... Que las salas de familia tengan el expertise de esto, pero pregunta, representante, perdóneme, ustedes dos, ¿qué cosas son claves en esto? Doctor, claves que él tiene que añadir en ese proyecto de ley para que el proyecto de ley se resuelva, porque evidentemente aquí tenemos niños que van a odiar a su padre o a su madre a base de lo que le dice el otro y evidentemente lo que él nos está contando es que si de cada 50 casos, 30 tienen elementos de esto, pues esto es bien serio. ¿Qué cosas tiene que tener en el proyecto de ley? Definitivamente tienen que darle la oportunidad y tomar más en serio el proceso porque lamentablemente hay muchos profesionales que como que no están muy convencidos todavía del síndrome y yo creo que lo importante es crear conciencia de que el síndrome existe. Pero ¿cómo alguien puede no estar a favor de que? O sea, si yo quiero ver a mi hijo... Sí, lo que pasa es que hay algunos argumentos que no nos están ayudando mucho, pero eso no viene al caso en este momento, sino simplemente lo que tenemos que tener claro es que se trata de una víctima inocente, que en este caso es un niño y este proceso hay que verlo de la forma más rápida posible porque todos los días ocurren casos... Yo conozco abogados de familia que me dicen que esto no solo es común sino que algunos jueces lo promueven. Es correcto, cuando toman malas decisiones. Me perdonan los jueces, ¿verdad? Pero muchas veces lo estaba comentándole a la licenciada, a veces la licenciada me dice que es un problema de educar más a los abogados, pero yo creo que también a los jueces hay que educarlos porque a veces los jueces por simpatía pues no sé qué pasa, ¿verdad? Y me perdonan, yo no estoy y no quiero que se ofenda a nadie. Bueno, es que también yo y menos como jueces... Toman decisiones que verdaderamente no son las correctas porque obviamente es importante que se tome en consideración el que se dé la oportunidad de que unos profesionales que existen, que se llaman psicólogos, que están dentro del tribunal, que puedan hacer unas evaluaciones pertinentes... Súper rápido, súper rápido, licenciada. Es que me tengo que ir a la pausa. Lo sé, pero tiene que haber consecuencias. Si yo tengo un proceso de enajenación y se determina eso, ¿cuál es la consecuencia para el padre que actuó de esa manera? Padre o madre que actuó de esa forma. No hay consecuencia. Si el representante tiene que haber consecuencias, de nada nos sirve la orientación si no hay consecuencias porque la gente desgraciadamente hasta que no se sube el ticket a 500 pesos seguían usando los de impedidos. Le subieron el ticket a 500 pesos y dejaron salir de impedidos. Así que pues, tiene que haber consecuencias. Muchas gracias a los miembros del panel. Gracias, representante. Gracias, doctor. Gracias, licenciada. Luego de la pausa habla conmigo la mujer que abrió un santuario para cuidar a elefantes. Y la primera iba a ser Mundi en Georgia. El gobierno le canceló el contrato y la dejó con el contrato en la mano. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es su reacción? Es exclusiva esta noche. Habla con nosotros de qué fue lo que pasó. Pero ahora vaya a Telemundo PR y díganme si ante la realidad de que el tren urbano parece estar abandonado como hoy yo estaba en día a día y ustedes vieron lo que mostramos y deja pérdidas de más de 120 millones de dólares al año. ¿Debemos cerrar el tren? Sí, que lo cierren. No, debemos salvarlo. ¿Qué debemos hacer con el tren urbano ante la vejadez real que tiene? Ustedes contesten y yo se lo enviaré a la fortaleza para que se enteren. Bueno, si tú recientemente en la monta Mundi continúa en un limbo. ¿Se va o no se va del zoológico de Mayagüez, del gobierno de Puerto Rico? De hecho, el gobierno había firmado un contrato para trasladarle a un santuario en Georgia. Hace poquito lo canceló conmigo desde Atlanta, la fundadora del santuario a donde se iría Mundi, Carol Buckley. Hi, Ms. Buckley. Good evening. Ms. Buckley, do you hear me? Yes, I do. Thank you. Good to know. I'm going to be translating. Yo voy a estar traduciendo las preguntas y ella va a estar obviamente dando una respuesta en inglés. Yo voy a traducirlas al español dentro de lo posible. Vamos a ir al grano. Ms. Buckley, what happened with the contract? ¿Qué pasó con el contrato? You sign a contract with the government. What happened with it? What happened with the contract is it got canceled. We really don't know why. The reason was an emergency situation. The elephant needed to get away. And we're ready to bring her in time. So we really don't know why we've received a canceled contract. Okay, let me translate that. Ella dice que ellos no saben por qué se ha cancelado el contrato, que quisieran saber por qué, que ellos estaban listos ya para recibir el elefante, pero no lo han recibido y que no saben por qué, no se les ha informado por qué se canceló el contrato. So, no one from government, nadie del gobierno, no one from government has reached you, they haven't contacted you for anything, no la han llamado para algo. when we received the cancellation letter, it was from a woman that I had never met and never had any communication with, that was Tanya Vasquez. Yes, so I had not met her before, never been introduced to her. Following that, within a couple of weeks, I had reached out to her and the governor and no response, but I did connect with the secretary of the Department of Sport and Recreation, Adriana, who I worked with and she was able to get me connected with Tanya, but still the communication is only one way. Okay, let me translate that. Básicamente, lo que está diciendo es que ella trató de comunicarse con el gobernador, pero nadie se comunicó con ella, que trató de comunicarse con el Departamento de Recreación y Deportes, que nadie se le comunicó con ella, que la única persona que sí le contestó sus llamadas fue la secretaria de Recreación y Deportes, quien la contactó con Tanya Vásquez, que es la Tanya Vásquez, que es la secretaria de Recursos Naturales, quien ahora estaría a cargo, a quien ella nunca había conocido, quien firmó el contrato, fue Recreación y Deportes y ahora lo cancela, Recreación, perdón, Recursos Naturales. Okay. So, Ms. Buckley, what's behind this? I mean, do you know what's going on? ¿Usted sabe lo que está pasando? Honestly, we do not know what's going on and there is really no communication coming out of... Did they tell you... Did they reach you to tell you that because you're under an investigation or you're suing another... I'm asking, I don't know. No. This is what we were told. This is what we were told. Did they tell you that because you were under some sort of suit, a legal process with Tennessee, nothing? No. Nothing. Okay. What they said was that our facility would not be ready for two years. And you see, that's untrue because we had just announced that we were moving her mid-March. Okay. Ella lo que dice es que le informaron que la facilidad no iba a estar disponible por dos años, lo cual es falso que la facilidad para llevarse a Mundi estaba lista en marzo. Do you know if some other entity is interested in Mundi? Oh, I can't hear you. Do you know if some other entity or some other group or centurium or whatever, are they interested or have they paid for this elephant or something like that? I have only heard rumors. I don't know anything firsthand about any other place where Mundi might go. Do you have any message for the governor since he's going to receive at least, he's going to watch this or at least receive some kind of report? I beseech him to abide by the contract because he had put it back up until the department took over. As soon as the new department took over, then it seemed as if everything changed. Are you going to challenge this decision in court? Well, you know, because of the urgency and because of the situation for Mundi, we have to take some course of action to make sure that the contract, the transfer agreement is enforced. Okay. Okay. Thank you. We'll keep calling you and keep us posted because we want to know what's going to happen to Mundi. Thank you. This is just a start. Este es solo el principio, gente. Ella nos está diciendo que va a hacer un curso de acción legal porque no se comunicaron, le cancelaron por razones que no comprende, que no son reales, el contrato y que ellos tienen un contrato y quieren entonces que de alguna forma se enforce, se enfuerce, se implemente, ¿verdad? Se implemente el contrato. O sea, se obliga a que se cumpla el contrato. Una más correcta decirlo. Thank you, Ms. Buckley. Thank you. Yo, mire, yo no se verá sobre esto. Independientemente de la opinión que yo tenga de si debió haberse ido para allá o quedarse aquí o irse para Tennessee o para donde sea. Firmar un contrato, decirle te vamos a mandar y de repente decir no, no te lo vamos a mandar y no dar ninguna razón, no llamarle y decirle mira, no va para allá por esto, por esto y por esto. Hemos cancelado el contrato por esto y por esto. Caramba, eso es poco serio. Digo, yo no sé, ¿verdad? A mí me, yo no entiendo eso. Pero bueno, hablaremos de eso. Lejos de apagarse el escándalo por los contratos en el departamento de Hacienda y Raúl Maldonado siguen dando de qué hablar. Tenemos documentos exclusivos que muestran el conocimiento personal y le vamos a hacer una pregunta a una firma de CPAs. Cuando regrese, queremos saber si la firma de CPAs puede contestarnos o no. Vamos a hablar de un asunto que no ha sido descubierto. Además, otra firma que tenía contratos envía un email. Tenemos un email exclusivo aquí de cómo fue que se movieron las fichas para que una compañía se viera beneficiada y otras no. Pero antes, vea telemundopr.com y dime, mira, ante la realidad de que el tren urbano parece estar abandonado y deja pérdida de sobre 120 millones de pesos al año entre la deuda y lo que se paga, ¿cree usted que debemos cerrarlo? ¿Sí? ¿O no? ¿Qué tú piensas? ¿Debemos salvarlo? ¿O no? ¿Qué tú piensas? Vea telemundopr.com y participa y los resultados se lo enviaremos a la Fortaleza y el Secretario de Obras Públicas y a la nueva Presidenta de Carreteras. Gente, si el Secretario de Hacienda Raúl Maldonado todavía no ha sido confirmado pero sabemos que tiene unos cuantos escándalos todavía. La semana pasada nosotros entrevistamos cuando todavía era Secretario de la Gobernación y Raúl Maldonado habló de un tema que a nosotros nos pareció bien importante y es que Héctor Pesquera pequeño detallito este junto a la Secretaria de Justicia Juanda Vásquez y los federales habían advertido que Raúl Maldonado estaba haciendo operativos ilegales y cuestionables como Secretario de la Gobernación y que estos funcionarios públicos fueron a advertirle al Gobernador de dichos operativos en específico unos operativos que estaba haciéndose que por si acaso usted no puede simplemente porque le hagan obtener las planillas de gente nosotros supimos según múltiples fuentes de que al menos 18 planillas pero no solo las planillas el récord contributivo de estas personas fueron solicitados por Raúl Maldonado sin pasar por el debido proceso del Departamento de Hacienda sino que él desde Fortaleza mandaba a pedir expedientes contributivos usted dirá ¿y por qué eso es importante? bueno pues obviamente gente porque si el secretario que ya no era secretario de Hacienda era CFO y era secretario de la Gobernación desde Fortaleza manda a la secretaria de Hacienda a peticionar y a buscar 18 expedientes contributivos porque sí sin pasar por un debido proceso de ley eso es bien problemático vamos a ver lo que él nos contestó la semana pasada secretario a nosotros nos han dicho que usted mandó a pedir 18 expedientes al Departamento de Hacienda porque estaba haciendo recopilación de información de planillas de individuos eso es correcto usted mandó a pedir 18 expedientes al Departamento de Hacienda de planillas individuales de seres humanos de individuos no lo que hicimos fue un trabajo donde la policía determinó que tenía 18 tarjetas que quería investigar y entonces bajo el acuerdo colaborativo lo que se hizo fue que se intervino con los negocios y se le dijo al Departamento de Hacienda dame información si ese negocio es una tarjeta que no fue carpeteo de su parte ni nada por esto fue un acuerdo colaborativo precisamente salimos de eso hace como 3 semanas que son los operativos que yo publiqué en internet o sea que no debemos ninguno nosotros pensar que por hacerle estas preguntas así usted no va a investigar mañana nuestras planillas claro que no de verdad 100% seguro que no estar seguro la carta de derechos de contribuyentes la escribí yo en el 94 cuando estuve bajo Pedro no sé yo así que yo creo firmemente en los derechos de los contribuyentes investigadora Valeria Coyazo Cañizares Valeria quizás sería bueno que expliques no tiene el principal oficial financiero del gobierno la autoridad para solicitar los expedientes contributivos directamente en Hacienda la respuesta es que no y tiene que haber un debido proceso de ley para que alguien pida el expediente contributivo porque por ejemplo mañana piden el expediente contributivo de Valeria Coyazo Cañizares porque estoy haciendo una investigación que al secretario no le gustó eso no es como que se puede hacer así tiene que haber una debida diligencia y una sospecha real y fundamentada para poder hacer esa petición y tiene que haber un proceso incluso en ocasiones se pide que hasta por los tribunales así que así de serio es el asunto o sea no es como que el secretario de la gobernación o el gobernador de Puerto Rico puede pedirte así porque me dio la gana un expediente contributivo de un negocio de una persona porque esto es problemático porque estos operativos que estaba haciendo el secretario según diversas fuentes pudieran haber estado sin encomendarse a nadie porque no se encomendó a nadie para hacer esto ni pidió permiso a nadie para hacer esto pudieron haber estado afectando investigaciones criminales de los federales y de la policía por ejemplo la policía de Puerto Rico tiene y específicamente el FBI tiene una investigación sobre un negocio que está lavando dinero y viene de repente el secretario de la gobernación y hace un operativo allí se acabó toda la investigación que había del FBI pregunta ¿se coordinó estos operativos? ¿se hicieron conforme a derechos? De hecho nuestras fuentes señalan que el secretario del departamento de seguridad pública Héctor Pesquera cuestionó lo que estaba alegadamente sucediendo en Hacienda y yo quiero preguntarle al secretario de Hacienda en aquel momento secretario de Gobernación ahora secretario de Hacienda nominado ¿qué fue lo que pasó con estos 18 expedientes y si hubo o no una reunión con el señor gobernador donde estuvo hasta los federales Wanda Vásquez secretario de Justicia y Héctor Pesquera advirtiendo de que esos operativos que hace 4 semanas usted publicó en sus redes sociales eran operativos cuestionables o ilegales eso estaba en pregunta le preguntamos y nos dijo que si hizo los operativos y aquí está confirmada esta historia y me parece que esto es bien importante porque de nuevo ¿a quiénes y por qué? pendiente gente que estamos investigando ¿a quiénes y por qué? se le estaba pidiendo el expediente contributivo y la secretaria de Hacienda dijo mira es que yo no puedo dar esta información así como que esto no es Pedro ven para casa y vamos a detrás y otro detalle que no recuerdo si lo mencionaste es que nuestras fuentes señalan que la petición se hizo directamente un empleado de rentas internas no a la secretaria de Hacienda así es un detalle bien importante también por encima a la secretaria ese detalle gracias Valeria por traerlo porque ese detalle es un gran detalle o sea la secretaria de Hacienda se entera porque el empleado o sea wow se me entienden ¿verdad? al nivel que llega esto de hecho la información que nos llega a nosotros es que hubo una solicitud de poner un terminal en fortaleza de Hacienda como si él fuera la policía de Puerto Rico y pudiera ir fuera un juez y fuera a los tribunales y él determinar a quién podemos investigar contributivamente a quién no y eso gente es muy serio yo sé que mucha gente en su casa puede estar pensando eso pues seguro que investiguen sí pero hasta que te toca a ti que te chequeen y indiscriminadamente cosas privadas y confidenciales tuyas eso es una cosa hay otra cosa que hemos obtenido detalles sé que tú sabes lo que es el documento así que dialoguemos sobre estos documentos que tú has obtenido en exclusiva nuevamente estos son documentos que no han salido públicos todavía nosotros tuvimos acceso a varios documentos que prueban que Raúl Maldonado como secretario de la gobernación autorizó directamente varios contratos de corporaciones que subcontratan a su hijo la semana pasada en tu investigación tú sacaste parte de esta información pero ahora tenemos una veintena de documentos que muestran que hubo hasta una réplica y si quieres vamos a pasar al próximo documento porque son básicamente muchos documentos por ejemplo aquí está Onpone Strategies y la cantidad y dice no obstante al momento de generarse la aprobación del contrato de referencia del sistema y dice que el secretario de la gobernación es quien aprobó estos contratos en síntesis contratos que vinculan a las empresas de su hijo él dijo que él no había autorizado los contratos que su hijo que se beneficiaba a su hijo sin embargo el sistema peco del gobierno dice que sí ahora hay un pequeño e importante detalle muchas de estas de estas contrataciones que se hicieron así y que tenemos veintipico documentos iguales que no podemos no podemos ahora mismo mostrarle los veintiséis documentos tenemos cartas de veintitantos documentos adicionales en total tenemos más de más de cincuenta documentos ¿qué dicen Valeria? bueno aquí básicamente volvemos a lo mismo aparece Raúl Maldonado aprobando un contrato de una empresa que se ha vinculado a su hijo nosotros mostramos también estoy tratando de ubicarla aquí no sé si tú puedas Jay una carta de quien entonces era el subsecretario Jerandy aclarando que eso se dio por error porque el sistema automáticamente ponía la firma de Raúl Maldonado pero que no fue Raúl Maldonado quien aprobó esos contratos ok y vamos a pasar ahora a otro asunto porque obviamente si no tenemos tiempo suficiente pero en síntesis hay unas cartas como tú decías que dicen eso aunque aparece aprobado por el secretario de la gobernación los aprobó Ricky Jerandy y aquí esta carta pregunta Ricky Jerandy tú autorizaste y tú estabas de acuerdo en que se firmaran cartas que fueron contratos aprobados por el secretario de la gobernación y te los pusieron a ti porque como vinculaban al hijo del secretario no querían que apareciera la firma del secretario tengo otra pregunta más señor secretario usted hizo una petición Raúl Maldonado al departamento de OGP de Gerencia y Presupuestos la oficina para que no apareciera en Suri en el sistema oficial dichos contratos se solicitó que no apareciera que usted autorizó dichos contratos yo estoy preguntando que conste que quisiera hacer estas preguntas en persona pero no lo tengo de frente además tengo un dato adicional Valeria que es esto este documento Valeria lo tuve en exclusiva y queremos que lo vean ustedes para que ustedes en sus casas sepan que nuestra investigación está empezando esto es un correo electrónico enviado por un gerente de Microsoft en Puerto Rico al pasado CIO del gobierno de Puerto Rico Luis Arocho no sé si quieras leer esta parte básicamente lo que es este contrato y de nuevo se nos ha acabado el tiempo disculpen de verdad porque tenemos tanta información este contrato o más bien este email lo que le dice es al CIO de Hacienda mira yo no tengo ni que hablar contigo para dialogar sobre el asunto este del contrato porque eso es con OGP no es contigo así que básicamente este contratista del gobierno de esta empresa le dice al CIO tú no tienes ninguna autoridad eso le toca a OGP ¿por qué esto es importante? porque el CIO del gobierno de Puerto Rico el jefe de informática era el que tenía la autoridad legal para firmar los contratos de tecnología porque OGP no tiene expertise en tecnología ellos son contables el que sabe de tecnología y de cuánto vale algo como esto es el CIO el CIO se opuso a este contrato de Microsoft y aquí está el jefe de Microsoft en Puerto Rico diciendo hey Arocho I don't care tú me importas tú dice que fueron validados explícitamente con el señor gobernador así que el gobernador de Puerto Rico le pasó por encima al CIO Valeria te pregunto el CIO se oponía y aparecen contratos firmados y que el gobernador dio la instrucción directa de que le pasaran por encima a su jefe de informática pregunta ¿quién es el cabildero de Microsoft en Puerto Rico? Elías Sánchez el ex director de campaña del señor gobernador Elías Sánchez Valeria con eso Cañizares investiga nosotros tenemos muchos más datos desgraciadamente son las 6.54 así que hacemos la pausa y regresamos Bueno el mensaje del presidente de los Estados Unidos Donald J. Trump está siendo ahora mismo televisado por nuestra cadena hermana NBC y básicamente en síntesis lo que ha dicho el presidente es que no pueda haber guerra en contra del presidente en investigaciones y demás que más mujeres que nunca están en el congreso gracias a la administración obviamente haciendo lo que es un mal chiste en mi opinión pero bueno las mujeres sobre 1047 personas votaron en nuestra encuesta y fueron las siguientes resultados ante la realidad de que el tren urbano parece estar abandonado y deja pérdida de más de 120 millones cree usted que debemos cerrarlo si 43% no 57% así que continuemos con el tren abierto de hecho recuerde que si lo cerramos hay que devolver los fondos federales que nos dieron que son como 600 millones de los 2.400 que costó lo próximo tiene noticias buenas noches